Nunca había sentido algo así La vida me mantuvo siempre en paz Llegaste a abrir las puertas del dolor Y a regalarme soledad Tu piel envenenó mi corazón Dejándome en completa oscuridad Y así en lugar de olvidarte yo Te fui queriendo mucho más Y ahora estás aquí Ambiéndome sufrir Dime cómo debo hacer para olvidarme De tus besos y sacarte para siempre De mí De mí De mí Lo supe en el momento en que te vi Quererte iba a tolerme de verdad Pero volví a mirarte y comprendí Que ya contigo hasta el final Y ahora estás aquí Miéndome sufrir Dime cómo debo hacer para olvidarme De tus besos y borrar tu nombre De mí De mí De mí De mí De mí De mí Intenté alasarme, no pensarte más, no pensarte más Me dolió entregarme con coca, lo hice jamás Me dolió entregarme con coca, lo hice jamás De mí